Su nombre es Edson Gabriel Zapana. El domingo por la noche había asistido junto a su esposa a una fiesta de disfraces, pero ya en horas de la madrugada desapareció. Sus familiares lo buscaron desesperadamente publicando sus fotografías en redes sociales, pero en las últimas horas fue encontrado sin vida. Sí, él estaba conmigo justamente. Yo por la bebé me fui a descansar. Y él se retiró diciendo voy a ir donde mi mamá. Él siempre toma un taxi, siempre sabe llegar bien. No sé qué pasa esta vez. Solo pido justicia. Según la autopsia realizada, Edson murió atragantado, pero sus familiares insisten en que el joven ingeniero fue asesinado. Amigos, lo han matado, lo han llevado ahí, lo han dejado. Por favor, yo quiero justicia. Aparentemente al salir se ha subido a un taxi. El taxi lo ha matado a mi hermano. Lo hemos encontrado botado en la chachicala, en la calle 3. Estaba botado, estaba golpeado. Edson se convierte en otra de las personas que perdieron la vida durante las fiestas de carnaval. Su cuerpo fue trasladado hasta la morgue del hospital de clínicas, donde sus familiares aguardan recogerlo para darle el último adiós.